Poder generar aquí un símbolo de lo que ha significado el jazz, el jazz y Munchos han conspirado para que el desarrollo, el progreso, el bienestar y los turistas puedan venir cada día, mostrarle a los próximos gobiernos, tanto municipales como departamentales, que el jazz es clave, es importante. Al desarrollo de esta tierra y su gente. Esta obra de arte que nuestra artista El Mar nos regala es preciosa, ahora veremos lo majestuoso que es, mil gracias señor gobernador por hacer posible que Mompot disfrute y tenga una obra tan especial.